No lo sé, no estoy tan seguro como mi querido amigo Juan Carlos. Una cosa son las encuestas del CIS, del señor Tezanos, que pone lo que a ellos les conviene, y otra muy distinta, la realidad. Yo no sé si irá o no irá a nuevas elecciones, porque Tezanos le augura una gran victoria entonces. Y digo que no estoy nada seguro, y además cabe menos seguro, porque esas elecciones tendrían que ser normalmente en noviembre, y de aquí a noviembre el número de españoles que se empiece a percatar y empiece a sentir sobre sus casas y sobre sus familias la realidad económica que estamos viviendo de desaceleración brutal va a ser tremenda. Fíjense ustedes que en la última encuesta de paro registrado del mes de junio, por primera vez, yo creo que desde, bueno, no sé, no he mirado en cuántos años, pero desde primera vez en muchos años, en un mes de junio, si la cifra, ponemos la correcta, que es la cifra corregida de variación estacional, y no la cifra bruta, que es lo que han dado los medios para alabar al señor Sánchez, lo cual es absurdo, porque también incluso la cifra bruta es como la mitad de la que había sido el año anterior. Pero es que, señoras y señores, es que la cifra corregida de variación estacional, por primera vez, como digo, en un montón de años, el paro ha aumentado, no ha disminuido. Si cogemos también la afilación a la seguridad social, están en la mitad de lo que había sido el año anterior. Es decir, estamos ya en una situación donde el tema se empieza a notar. Antes he hablado de la recaudación dada por cifras de la agencia tributaria, que van a misa, y la situación se está desacelerando. Es decir, el señor Sánchez corre un riesgo tremendo, tremendo, de pegarse un batacazo como se lo ha pegado Xipras en Grecia. Y después de lo que ha ocurrido en Grecia, yo creo que se lo va a repensar. Don José María.